AEROLÍNEA Hoy tengo que decirte que precisamente el mismo día de que he citado para conocerse la medida de coerción fue convocado, es decir, la medida de coerción era a las dos de la tarde y de su cárcel en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue trasladado a la Procuraduría General de la República. Ante ese ministerio público y a las 12 y 30 pasa Hochi y sus abogados, nuestros abogados, precisamente a esa reunión con el ministerio público. ¿Y qué ocurrió allí? Que se le pide a Hochi que acuse a Hugo Veras, quien fuera director del Intran, es decir, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones. Entonces, ¿y qué hizo Hochi? Dijo que no hacía eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió. Y además los abogados hicieron un receso para llamarme a mí y preguntarme mi posición. La posición de mi esposa Asunción y la mía fue la misma que la de Hochi, de que nosotros no acusamos a nadie y menos con falsedades. Acusar a Hugo Veras para que se salve mi hijo con medidas como lo hicieron y han hecho con otros, eso no es posible. Nosotros no somos ese tipo de gente. Y además la firmeza de mi hijo Hochi fue decirle que no. La misma posición de sus padres, familia dominicana, acusar a Hugo Veras de algo que no hizo y que si lo acusaba ellos ya tenían caso contra Hugo Veras. Eso ocurrió antes de conocerse las medidas de coerción, eran las dos de la tarde. Luego los despachan y asiste a las medidas de coerción. ¿Qué sucede? Que en el desarrollo de las medidas de coerción, ese ministerio público se da cuenta de que no hay méritos para mantener una prisión preventiva contra estos imputados. Y que pasó que cuando se encontraban ya terminando los debates, es decir, la respuesta a ese ministerio público y nosotros, nuestros abogados, contestando, es decir, los debates de defensa finales, contestándole al ministerio público, se aparecen tres jueces, jueces penales, es decir, tres jueces que no habían estado como parte de esas acusaciones y se aparecen allí como víctimas. Es decir, que se les pidió de acuerdo a nuestras fuentes que se presentaran para atemorizar, decimos nosotros, a esa jueza. Lo que no había ocurrido nunca, que jueces penales, porque se encontrara una hoja con sus nombres, fueran ya y se presentaran en medio de una causa donde ellos eran intrusos. ¿Para qué? Porque eran víctimas y de esa manera el tribunal cambiara su decisión. Porque por eso fue que fueron, de acuerdo a nuestras fuentes, sabían que no le iban a dar prisión preventiva a esos imputados. Y ahí, con la presencia de estos tres jueces, que nosotros decimos que es un atentado en ese poder judicial que se dice independiente a temorizar jueces penales a un juez conociendo una medida de coerción. ¿Por qué hacen eso? Por esa desesperación de un ministerio público que se dedicó supliendo informaciones falsas a toda una comunidad de comunicación, haciendo un ambiente para que la sociedad lo acusara, lo condenara, Hochi, por todo lo que han dicho de él. Y nosotros, estoicamente, como familia, recibiendo el impacto de esas condenas, por una decisión de un ministerio público, haciendo un ambiente para que lo condenara primero la opinión pública. Ahora bien, cuando ya ven que no hay posibilidades de eso, buscan estos tres jueces y le dicen que vengan a defenderse. ¿Cuándo había ocurrido eso? De todas maneras, familia dominicana, ahora tengo que decirte lo siguiente. Yo y mi familia hemos soportado estoicamente todo lo que filtró ese ministerio público para desacreditar a mi hijo. Lo hemos aceptado tranquilamente. Yo espero que ahora acepten también que vamos a defender la inocencia de nuestro hijo, que él también se va a defender. Y cada uno de todas estas acusaciones serán respondidas una por una. Y hoy tengo que decirte que no habrá secretos. Todo será conocido. Ahora bien, este ministerio público que tenemos en la República Dominicana, pidiendo que Hochi acusara a Hugo Vera, a un imputado, que no ha hecho eso, que no se habló de sobornos, que no pidió dinero por un contrato. Que es honesto. Es decir, que él se prestara a hacer lo que otros han hecho con ese mismo ministerio público en otros casos. Eso no lo hace un hijo de Guillermo Gómez ni de Asunción. Y mucho menos él no se presta a eso. Familia Dominicana, hemos estado sufriendo todo esto. Es verdad. Pero confía en que así como hemos sido estoicos en tolerar todas estas filtraciones de que Hochi esto, que Hochi lo otro, ellos tendrán, y los que están detrás también, tendrán la oportunidad de escuchar. También la defensa de Hochi y la mía como jefe de familia. Por otra parte, familia Dominicana. Si ese ministerio público actúa respetando la ley, como dice nuestra fuente, que busca a estos tres jueces, jueces con experiencia, como jueces penales, a irrespetar la ley, a irrespetar la Constitución, a presentarse ante un juicio donde nadie lo llamó, cuando los debates finales ya están al terminar, porque tienen temores el ministerio público de que esa jueza no encontró los méritos para ordenar la prisión preventiva. La verdad es que el abuso de poder es un asunto grave. Y yo voy a decir ahora lo siguiente. Familia Dominicana, yo soy un papá que no apoya absolutamente nada que un hijo violente de la ley, pero abusos, imputarle cosas que no ha hecho, y además filtrar informaciones a toda la comunidad o a muchos medios de comunicación para que esa opinión pública lo condene. ¿No podemos quedar callados nosotros? Tú sabes que no. De todas maneras, familia Dominicana, es verdad que estamos sufriendo muchísimo. Los que nos conocen saben que estamos en una situación difícil, pero con la verdad los vamos a derrotar. Uno de ellos decía, el ministerio público, que venció la verdad sobre la mentira. Caramba, caramba. No importa que ese ministerio público estuviera contento y celebrando, es decir, la imposición de 18 meses en la cárcel. Pero bien, bien, aquí va a salir todo. Es decir, si tuvimos nosotros tolerancia para escuchar todas estas filtraciones para desacreditar a mi hijo, también deben tener paciencia para escuchar cada una de las afirmaciones con pruebas que van a surgir en todas estas situaciones y donde un ministerio público quedará grandemente desacreditado. Por otra parte, ustedes saben que yo soy un papá que da la cara, que tenemos una familia que está sufriendo, que nos han hecho de todo con Hochi. No vamos a decir tonterías porque tú sabes que no hablamos tonterías si no decimos la verdad. Mi comportamiento por años he demostrado que soy un hombre veraz, que no miente, que no te miente, familia dominicana, pero que nosotros nos prestemos para acusar a Hugo Veras de algo que ese muchacho no ha hecho, que no ha pedido nada, porque tres jueces lo utilizaron por una hoja que encontraron en sus nombres y ya de una vez se presentan para juzgarlo jueces penales, es decir, sin comprobar la veracidad de eso o si ver que todos los nombres de todos los jueces de la República salen en el portal del poder judicial incluyendo sus nombres familia dominicana. El abuso de poder también lo vamos a responder. Hoy estamos sufriendo esta situación. Yo no digo que en cada caso de lo que sea mi hijo tiene que responder y lo hará con la misma responsabilidad de su padre, de su madre, de sus hermanos y de su familia. No hay temor para ello. Y al Ministerio Público que haga lo que quiera. No voy a decir más de ahí. Esperemos, pues, familia dominicana. Lamento mucho tener que referirme a estas cosas, pero me quieren. no solamente ya han querido destruir moralmente a mi hijo Jochi, pero parece que creen que todavía no está vivo. Él está vivo y nosotros también. Esperemos, familia dominicana y a todos los que nos han dado solidaridad en estos momentos difíciles, gracias. Y los que me conocen saben que no miento. Esperemos, pues. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, nuestro director general de Aduanas y Puertos.